El Abogado del Diablo He sido un libre pensador En ocasiones sí las he criticado Pero en ocasiones también les he reconocido Sus buenas acciones ¿Qué aspectos le criticas Hoy día a la MUT Y qué debe rescatar en este momento La mesa de la unidad? Mira, mis principales críticas son Medidas de incoherencia O sea, yo creo que No hay unidad de destino ahorita Ni hay unidad de criterio Es decir, no se sabe Que lo que se aspira es la libertad Y la transformación del sistema venezolano Por un lado Ni hay criterios semejantes Hacia cómo lograrlo Antes se pensaba Que la unidad de destino era, por ejemplo Era el tema electoral Ganar la Asamblea Nacional Y ahí se lograron los objetivos Ahorita no saben qué hacer Entonces yo creo que hay Una ontológica confusión De hacia dónde Direccionar los vectores ¿Quiénes están confundidos? ¿Y cuál es el tema de confusión? Mira, yo creo que hay Hay elementos Que no deberían de estar ya ¿Elementos? ¿Hablas de personas o de factores? Factores Por ejemplo Un nuevo tiempo Ha mostrado Abiertamente Unas conductas Muy confusas Que han causado Terrible daño A la operación Y al éxito De la mesa de la unidad Recordemos Aquel evento En el que No asistieron A A A completar el voto Para elegir un nuevo CNE Entre otros Todo es una posición Muy confusa Excéntrica Del esfuerzo Compartido Que están Ejerciendo El grupo de Lima El secretario general De la OEA Y Esfuerzos combinados Con algunos factores De la oposición Yo creo que Un nuevo tiempo Ha sido Un factor De distorsión Alianza progresista Creo que se llama O avanzada progresista Donde está Henry Falcón Esos son Absolutamente Impresentables Yo creo que Ellos Tienen que Sincerarse No solo Por el bien De 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 su propia Facción política Sino por el bien De Venezuela Yo creo que Ellos son Sin duda alguna O representan Los valores Que Que el chavismo Que tanto daño Esa peste Que tanto daño A Venezuela Le ha causado Ellos creo Que no tienen Nada que Con lo cual Relacionarse Dentro de un modelo De cambio De sistema Tú sabes Que yo soy Muy crítico Al uso De un término Que se puso De moda Que es el Colaboracionismo Es un término Muy fuerte Porque además Lo han hermanado Con el término Traición Y se ha señalado A un sector De la oposición Como traicionera Después de tantas Batallas épicas Y de tanta lucha Incluso algunos Han hermanado La conducta Criminal Del gobierno Con una conducta Criminal De la oposición Yo creo que En lo personal Me parece que esto Raya en lo ingrato Y en lo exagerado Escribiste un artículo Que se tituló Váyanse al carajo Los colaboracionistas ¿Quiénes son Los colaboracionistas? ¿Existen colaboracionistas? No, sin duda Y los nombro Yo creo Que la posición De Timoteo Zambrano Ha sido Verdaderamente Despreciable Yo creo Que la posición De algunos Encuestólogos De esos brujos De la numerología Ha sido Profundamente Dañina Porque ¿Así? Sí, sin duda alguna O sea Un momento dado Uno los ha escuchado A los numerólogos Les llamo Esto es un Sarcasmo Decir que En Venezuela No hay Crímenes Esa humanidad Tuvo que venir La fiscal penal Internacional Para abrir una investigación Para callarles La boca A estos personajes Que de alguna manera Con sus visiones Muy Encubiertas Defienden Posiciones Importantísimas Del gobierno Timoteo Zambrano Timoteo Zambrano Creo que ha jugado Un juego Verdaderamente Triste En favor del gobierno En gran medida Sin duda alguna Henry Falcón Y su partido Este ¿Por qué no encaran ¿Por qué no encaran La maldad? ¿Por qué no encaran La perversidad? Y el colaboracionismo No es un fenómeno No es un fenómeno Venezolano Un fenómeno histórico Que en Chamberlain Reconoce Uno de los momentos Más peligrosos Tristes Y dañinos Que la humanidad Ha conocido ¿Pero no es un momento Muy complejo Que de pronto Hay que hacer algo De política De aproximación? Orlando No No con todos Por eso no hay Que generalizar Yo por ejemplo En ese En esa área Yo no Yo no Yo no Digo que toda La mesa de la unidad Forme un bloque De colaboracionismo Yo no me atrevería A hacer Pero si señalo Puntualmente A personas Yo he escuchado Por ejemplo A Enrique Capriles Hacer señalamientos Y nunca dice Quienes son ¿Es Enrique colaboracionista? No ¿Es Julio Borges Colaboracionista? No creo ¿Es Henry Ramos Colaboracionista? No creo tampoco ¿Es Florido Colaboracionista? No creo O sea que tu ubicas Muy bien Absolutamente Quienes pertenecen Absolutamente Ahora Que ellos Por ejemplo Henry Ramos De quien yo fui Un gran crítico Este Un momento dado Porque para mi Él es En gran medida Responsable Del derrumbamiento De un partido Pilar En la historia De América Latina Que es Acción Democrática Que ahorita es Yo hago la metáfora Es una ceniza No es nada Que ha venido Que ha venido Reorganizándose Yo creo que Henry Ramos Cumplió como presidente De la Asamblea Nacional Aunque no haya obtenido Los resultados Una labor extraordinaria La manera Como él Batió Frente a la historia En este difícil En este difícil drama Que vive El pueblo venezolano Amigos No se aparten De nuestro lado En minutos Nuevamente aquí Con Gustavo Tobar Arroyo En el estrado Del abogado del diablo Amigos 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 Amigos